Música Nosotros hemos tenido tanta atención con los medios por todo, por la historia que explotó de yo ser otro menudo que soy gay Y pues quisimos aprovechar que como la atención estaba en algo en eso, pues tratar de pues que es para atrás a lo que en realidad tiene importancia que es la música Y aunque no queríamos sacar los tracks, en ese momento no era, todavía faltaban como dos semanas más antes de nosotros sacar los tracks Pero como había tanta atención de los medios en algo tan, que yo no siento que le deben dar la importancia que es la sexualidad de alguien Pues nosotros sacamos los demo tracks para enseñarle al público que, porque salieron muchos reportajes que me están diciendo Otro ex menudo sale del closet, you know, and that's not true, you know, he sido un hombre algo Desde que yo tengo 17 años yo soy habito con mi sexualidad de que cuando yo hice la entrevista para Power Gone Man Que fue un photoshoot escandaloso que yo hice, mucha gente tratan de decir que un photoshoot pornográfico, pero no, tampoco es cierto El photoshoot que nosotros hicimos para Power Gone Man es un photoshoot súper artístico, súper tuyo y usted vino orgulloso de ese photoshoot Yo en ninguna manera estoy, en ninguna manera estoy, en ninguna manera un photoshoot pornográfico, punto y se acabó Y tampoco estoy enseñando nada que nadie ha enseñado, tú sabes, soy desnudo, pero no estoy enseñando nada, ¿me entiendes? Sí, pero ¿qué fue lo que pasó? Digo, ¿por qué explotó esto, esta noticia justo ahora? ¿Qué fue lo que...? Ok Cuando yo saqué esa foto para Power Gone Man, que es como, mucha gente tratan de decir que es una revista gay, it's not a gay website Para una, un website que se llama Power Gone Man, que si tiene un seguimiento grande gay, pero no es porque sea un, un website gay Y es que, y por eso es que tiene un following gay grande, pero no es que sea un, una revista gay Cuando yo hice esa entrevista para Power Gone Man, para, um, promocionar el photoshoot que yo hice para ello Yo, yo, casualmente, hablé de mi sexualidad Y, cuando pasó eso, pues, esa entrevista fue, y no, no, para por los medios, um, um, stream, porque yo no soy el menudo famoso, yo, soy un ex menudo más Y, en los ojos del público, yo, cuando, no he tenido el éxito musical que tal vez régimen a tener, porque, dos meses después de yo hablar públicamente de mi sexualidad Ricky Martin sacó en su twitter, that he was gay, y cuando eso pasó, le dieron atención a la entrevista que yo hice para Power Gone Man Pero el público, yo digo, el público, y también los medios, muchos trataron de hacerlo verse como si otro ex menudo le sigue los pasos a Ricky Martin y sale del closet y admite su homosexualidad No, eso no es cierto, la realidad del cuento es que yo hablo públicamente de mi sexualidad, dos meses después de yo, antes de régimen Y dos meses después de que yo hablo de eso, régimen, sale como gay, y esa pura coincidencia que pasó todo en una ventana tan cerca Por Ricky Martin, haber salido gay, eso le dio atención, porque dos ex menudo saliendo del closet en más noticias que nada más uno Pues entonces, esa historia salió otra vez por lo de Power Gone Man, que le dio atención a Terenota, sacar la historia, y de ahí explotó internacionalmente Y eso fue como empezó todo, pero desafortunadamente los medios trataron de pintarlo como Angelo Vecchio, los pasos a Ricky Martin Y han salido muchos comentarios, después de muchas de estas revistas online En las revistas online, la gente pueden dejar sus comentarios de lo que piensan de la entrevista Y mucha gente del público han sido, pues, bastante negativos y bastante, you know, han tenido comentarios que yo estoy como que, oh my god, no lo puedo creer Diciendo que yo me estoy tratando de agilitar de la fama de Ricky, que yo estoy tratando de usar el nombre de Ricky para darme conocimiento Que yo, como no está pasando nada en mi casera, yo estoy tratando de agarrar fama y atención Porque Ricky hizo su revelación, esa es la única manera en por qué yo hice la mía, y están bien equivocados Y mis informados ¿Y qué piensas tú responderles ante eso, no? Ante todo eso que ellos dicen, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, nada más eso, ellos están diciendo también que, oh, que, ah, que, ah, nosotros fuimos abusados sexualmente por el manager de, de menudo Y un montón de cosas que están tratando de conectarse con que, con, que la razón por qué nosotros fuimos gay es por qué no abusaron sexualmente Y eso no es cierto, porque a mí el manager de menudo no me abusó sexualmente, punto Yo soy gay porque siempre lo he sido, yo nací así, desde muy pequeñito, yo bien pensé que, yo era diferente y no sé por qué El manager de menudo a mí me abusó sexualmente, número uno Número dos, yo no estoy tratando de asegurarme de la fama de nadie para darme atención a mí Si esta historia explotó Fue pura coincidencia que Ricky Martin salió dos meses de, del closet Porque yo, si alguien está haciendo los pasos de alguien, Ricky Martin le siguió los pasos a Angelo García en salir del closet Porque yo ahí estaba fuera hace mucho tiempo Punto y se acabó, número uno, la entrevista que yo hice, ni era una entrevista de salir del closet Era una entrevista para hablar del photoshop y casualmente yo hablo de mi sexualidad Angelo, ¿y cómo es tu relación actual con Ricky? ¿Te hablas con él? ¿Se la llevan bien? ¿No se hablan? Yo, yo, no, yo puedo decir que en realidad nosotros no tenemos ninguna sensación Yo cuando, yo, nosotros fuimos amigos hasta como dos o tres años después del salir de menudo Cuando él salió de menudo y, y se murió para Nueva York Nosotros fuimos muy buenos amigos por como tres años que él vivió allá Y después de eso se fue para México y yo también grabé mi disco en México Y nos mantenimos friendly, pero mientras la fama de él fue creciendo La amistad de nosotros se fue alejando Y esa es la realidad Ahora También quiero aclarar que yo, como te dije, no me estoy a seguir dando de la fama de nadie Para agarrar la atención, yo he estado trabajando en mi disco nuevo Por los pasados seis meses ya, acabo de escribir las 14 canciones que van a estar en el disco nuevo Pero, volviendo al tema de menudo, antes de pasar a tu disco Esto, por ejemplo, tú entre tus otros compañeros del grupo y todo eso ¿Tú hablabas de tus preferencias sexuales o era algo que te guardabas para ti? Yo estaba en menudo, yo no sabía que yo era, que yo soy Yo sabía que algo dentro de mí era diferente, pero yo no lo entendía Yo salí del coche para mi mamá cuando yo tenía 17 años Y eso fue cuando por finmente yo me acepté por quien yo era Y por fin estuve suficientemente cómodo dentro de mi piel Para yo poder ser honesto con quien yo era Y eso fue un proceso Y cuando yo por fin salí del coche, claro que sí Con los ex menudo con los cuales yo he sido cerca siempre Si fue open con los amigos con los cuales yo me mantuve en comunicación de menudo Sabían que yo era gay porque yo no le escondí eso a nadie Inclusive cuando hicimos la reunión de Venezuela y de todo eso Yo tenía a mi pareja y muchos, no, todos los muchachos de menudo Es que lo sabían o no, porque no es algo que uno habla Oh, yo soy gay, yo soy gay y se lo digo a todo el mundo porque es mi homosexualidad Para mí es tan importante como alguien decir Oh, yo soy un heterosexual No debe de intervenir el caso Y mi homosexualidad a mí es tan natural para mí como para un hombre heterosexual es su heterosexualidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!